Hola, es la doctora Katherine Merejo y el día de hoy, al igual que todos los lunes, estaré compartiendo contigo algunos tips para tu salud cardiovascular. En el día de hoy quiero hablarles sobre el dolor de pecho. Muchas veces los pacientes asocian dolor de pecho a enfermedades cardiovasculares, pero ¿sabías que el dolor tiene características que nos orientan si este es cardíaco o no? Siempre les absorto a mis pacientes que el dolor tiene que ser intenso y que los limite. Es decir, no solamente es algo localizado, sino que es una zona expansiva. Juntamente también este dolor está asociado a alguna actividad, es decir, que no es común sentir dolor durante el reposo. Siempre que un paciente tiene dolor de pecho, tratamos de investigarlo. Es decir, no solamente tomamos el síntoma, sino que hacemos estudios como electrocardiograma y además algunos estudios invasivos como una prueba de esfuerzo, un score de calcio e inclusive un angiotat. Esto nos orientará si es por enfermedad coronaria, es decir, que las arterias están obstruidas. Ya saben mis queridos pacientes, el corazón es un órgano importante y por eso debemos cuidarlo.